hola amigos como están espero que estén teniendo un buen día hoy les traigo un nuevo vídeo de cómo va la construcción de sur city 2 esta carretera es una de las nuevas carreteras en oriente de el salvador que conecta san miguel y usulután aquí ustedes pueden ver en este tramo donde está la construcción este es el inicio a pesar de que el clima y todo pues esto va avanzando así que también les quiero mostrar cómo va la parte donde están ya asfaltada la construcción va a llegar aproximadamente a unos creo 37 kilómetros de carretera con miradores y para que ustedes puedan detenerse a la orilla de la calle y luego poder observar las excelentes playas de el salvador en la zona oriental tenemos una de las mejores playas de todo el salvador así que yo les mostraré este vídeo para que ustedes puedan tener una idea de cómo va quedando este tramo porque va por tramos tramos de carretera en construcción incluso estas carcavas que se ven aquí es para que no dañen las carreteras cuando es el tiempo de invierno también quiero decirles de que en esta área hay una zona de hoteles que no son muchos hoteles hotel los mangos hotel costa dorada que es de los principales que se encuentran a unos 5 minutos del cuco ahí los pasaremos viendo yo les mostraré unas imágenes al final del vídeo con dron y también les mostraré una de las escuelas en las cuales es nueva escuela que están construyendo en el cantón agua fría puntamango es una área muy visitada por surfistas de todas partes y ellos vienen aquí a practicar y le gusta mucho este lugar es una buena zona para invertir incluso verdad en bienes y raíces así que amigos antes en esta carretera me recuerdo que se hacían más de 30 a 40 minutos a llegar a este lugar y hoy esta carretera usted va a poder llegar en menos de 15 minutos a hacia su destino bueno amigos me encuentro aquí en el cantón agua fría en jucuarán y quiero mostrarles este nuevo proyecto del presidente Nayib Bukele esta escuela en este cantón así va quedando es uno de los proyectos más recientes y nuevos que están en construcción en este cantón agua fría en jucuarán sólo vean lo que dice ahí ante cualquier sospecha de acto de soborno dice llamar a whatsapp 503-7601-8762 y así son los salones de la escuela miren qué bonito esto qué hermoso estas aulas buena escuela en un cantón ni parecida a las escuelas cuando yo estudiaba en mi tercer o cuarto año en una escuela pequeña porque acuérdense de un cantón pero cerradita toda con paredes me imagino que aquí va a ser verdad el lugar de los baños y todos esos son cuartos aulas y vean mis amigos ya va quedando pintadita la escuela en el cantón agua fría en jucuarán aquí en la calle sur city 2 qué hermosos proyectos del presidente Nayib Bukele y su gobierno para que no vayan a decir que es mentira así es que la hermosa dictadura esto es lo que nos trae escuelas nuevas a los cantones a los municipios aquí también tenemos un rancho porque estamos a la orilla de la playa aquí está el restaurante hoy olera con tamango así es que mis amigos les dejo este pequeño vídeo para que tengan una más o menos una idea de las escuelas del presidente dictador la primera vez Gracias por ver el video. 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 Gracias.